Todo te acompaña con la palo, ven arriba haciendo palmas, haciendo palmas, haciendo palmas Y esto es un loco mío, Jesús, es un loco ventura Muevete, muevete, muevete No me miras y me dices que lo nuestro se ha acabado No pregunto el motivo, pero ¿qué es lo que ha pasado? Me contaron mis amigos que me vieron coqueteando Abrazándose y besándose en la puerta de tu casa A pesar de todo te quiero, a pesar de tus engaños A pesar de todo te quiero, no me importa yo te perdono A pesar de todo te quiero, a pesar de tus engaños A pesar de todo te quiero, no me importa yo te perdono Música No me miras y me dices que lo nuestro se ha acabado Te pregunto el motivo, pero ¿qué es lo que ha pasado? Me contaron mis amigos que me dices que lo nuestro se ha acabado A pesar de todo te quiero, a pesar de tus engaños A pesar de todo te quiero, a pesar de tus engaños A pesar de todo te quiero, no me importa yo te perdono Baila, baila, baila Vamos Marilu, baila Wepa, wepa, wepa Música 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 Música